Quédate en casa Encerrados en casita, pero no en un hospital Me encuentro con mi familia, para nada lamentar Para no extrañar a nadie, aguantar el encerrón Esperemos a que pase, que pase la maldición Joel Castro, de Pachuca Hidalgo, México, para todo el mundo Encerrados en casita, pero no en un hospital Me encuentro con mi familia, para nada lamentar Para no extrañar a nadie, aguantar el encerrón Esperemos a que pase, que pase la maldición Está difícil la cosa, pero vamos a vencer Mejor que nadie se exponga, para volvernos a ver Para no extrañar a nadie, nos tendremos que aguantar Esperemos a que pase, y podernos abrazar Solo serán unos días, pero es por seguridad Porque es mejor en familia, nos podemos apoyar Lo importante es resguardarse, pero en casa por favor Para que nadie nos falte, porque reír es mejor Encerrados en casita, pero no en un hospital Me encuentro con mi familia, para nada lamentar Para no extrañar a nadie, aguantar el encerrón Esperemos a que pase, que pase la maldición Encerrados en casita, pero no en un hospital Me encuentro con mi familia, para nada lamentar Para no extrañar a nadie, aguantar el encerrón Esperemos a que pase, que pase la maldición Pues solo es cuestión de tiempo, y el tiempo pasa volando Para no extrañar a nadie, y no estarnos lamentando Viva mi México lindo, y también mi mundo entero Hay que cuidarnos hermanos, pues la salud es primero Encerrados en casita, pero no en un hospital Me encuentro con mi familia, para nada lamentar Para no extrañar a nadie, aguantar el encerrón Esperemos a que pase, que pase la maldición Encerrados en casita, pero no en un hospital Me encuentro con mi familia, para nada lamentar Para no extrañar a nadie, aguantar el encerrón Esperemos a que pase, que pase la maldición Muchas gracias los doctores, las enfermeras también Trabajadores de los hospitales, hay mucho que agradecer Campesinos y agricultores, los comerciantes también Todos somos trabajadores, para llevar que comer Encerrados en casita, pero no en un hospital Me encuentro con mi familia, para nada lamentar Para no extrañar a nadie, aguantar el encerrón Esperemos a que pase, que pase la maldición Para no extrañar a nadie, para no extrañar a nadie Para no extrañar a nadie Para no extrañar a nadie A nadie Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido Gracias por ver el video